Bueno, muy buenas noches Isela, voz de Disney por excelencia. ¿Cómo estás? ¿Qué esperas ver en este Frozen 2? Bueno, pues espero ver mucha acción, espero ver mucha magia, espero ver mucho hielo y mucho de todo, mucho de todo. Y mucha música, por supuesto. Y a mí. Y a ti, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué supone después de tantos años seguir siendo responsable de Disney, por así decirlo, que siga abanderando de esa manera Disney? ¿Es una responsabilidad? Es un lujo. Una responsabilidad no es un lujo porque va mucho conmigo, me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo y creo que al final llega. Las críticas que estoy recibiendo de las primeras escuchas de las canciones son increíbles, son maravillosas y solo me aporta que felicidad. ¿Seguidora de Disney en todas sus vertientes? Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a poder ver de Gisela dentro de poquito? ¿Nos tienes alguna sorpresita? Sí, estoy preparando un single, pero estoy ahí en ello. Es un proceso largo y complicado, pero estoy en ello con muchas ganas. Y bueno, eso es lo más inmediato musical y luego tengo muchos proyectos televisivos también. Pues te esperaremos, esperamos verte muy pronto y seguiremos contigo. Muchas gracias. Gracias.